Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. Recuerden que estamos todas las tardes a partir de 6 y media, 7 de la tarde en Twitch, grabando estos capítulos. Así que ahora estamos emitiendo en directo en esa plataforma. Tenemos aquí a nuestro dron que está trayendo... no está trayendo nada, de hecho, nada. Y que está haciendo... redirigiéndose a la recogida de combustible, ok. Están trayendo combustible, entiendo, hasta esta zona. A ver, ah, lo están transportando aquí. A ver, claro, este se está haciendo cargo de estos drones. Y luego, creo que... no, no sé qué seleccioné. Ah, seleccioné el extractor de metales raro, yo estoy hecho un camión, eh. Ahí está, lo traen hasta aquí. Y luego lo vuelven a traer... lo que no entiendo... Estos de... ¿A quién reportan? Entregando combustible, pero... ¿A quién reportan? Porque a estos no pueden reportar, pero si no, no llegan. Digamos, no llegan a buscarlo. ¿Son drones sin controlador? No lo llevo a entender esto, eh. Esos cuatro drones. Ah, están controlados por este, con razón. Ok, yo decía... Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están moviendo las cosas sin controlarlo? Ok. Bueno, no pasa nada. Nos dice que tenemos pocos recursos de electricidad. Pero... Esto no está bien. De hecho... No tenemos... Producción de energía 68. Necesaria 121. No, no, no. Eso no está nada bien. Demanda 61. Esto es un bug. Esto es un bug. De agua. Producción de agua 3. Agua necesaria 1.6. Estamos almacenando de a poquito. Así que estamos perfectos. Y de oxígeno. Estamos produciendo 3. Oxígeno, capacidad 56. Ok. De hecho, ahora está funcionando el oxigenador. Lo que no sé... Si estamos consumiéndolo... Digamos, si estamos gastando menos de lo que estamos... Esto lo voy a sacar. Porque estamos bien. Carga de drone pesada lo vamos a sacar. Fase del fundador. Que es la fase... Bueno, tenemos que cumplir 10 soles. Sin que... Digamos, sin que se muera toda la población. Y conseguir... O antes conseguir un nacimiento. Saricoco. Buenas, ¿cómo estás hermano? Bienvenido al directo. ¿Cómo te trata el día? Turistas que parten cero. Tenemos reabasteciendo. ¿Demos cuesta para cargar? Tenemos que permitir las exportaciones. Porque... Aquí ya seguramente sí. Ya hay 4 de metales raros. Porque tenemos... Estamos extrayendo metales raros de aquí. Y también estamos extrayendo metales raros de aquí. Que todavía no hay mucho. Pero algo hay. Porque estamos alimentándolo con 30 de energía. Recuerden que estos cristales... Al alimentarnos con energía. Lo que hacen... Generan... Metales raros. Lentamente, pero los generan. Es una fuente infinita de metales raros. Y por eso... Es tan interesante. La pregunta es... ¿Podemos alimentar un segundo? Eso no lo sé. Pero podríamos venir aquí. Y ver... No. Porque estamos produciendo 68. Y la demanda total es 64. Así que no. No podemos producir un segundo. ¿Construcciones fuera de servicio o una? ¿Cuál? Ah. Recurso insuficiente. Comida. Le falta comida a este. Ok. Estos ya están generando comida. No. Esto no. No le voy a dar bola. Hay comida. Producción de comida. Hay. Y debe haber comida guardada aquí. Uy. Disculpame. Sadikoko. Bienvenida. Bienvenida. Entonces al canal. De hecho ahí está llevando comida. A veces realmente el tema de los nombres o avatares es muy difícil porque uno no sabe exactamente cómo referirse. Cooperación investigativa. A ver. ¿Qué es esto? El telescopio de espacio profundo de industrias Lambda funciona según lo previsto. En análisis de datos no está dando buenos resultados. La cantidad de información en vía de tierra es abrumadora y procesada a generar problemas. La industria Lambda está solicitando ayuda. Investiga la tecnología y analizar datos de telescopio espacial para continuar. Ok. A ver. Vamos a ver la investigación esta que nos está pidiendo. ¿Qué es esta? 2.500. Podemos ponerla. Podemos ponerla adelante, ¿no? Porque esto puede ser algo interesante. Lo que pasa es que hay que sacar las otras. Esa es la porquería más grande. Pero bueno. Vamos a poner esta y luego sacaremos. Las volvemos a poner. Esta sí me interesa. Así que la ponemos en cola. Esto no tiene Morphe, pero bueno. Alguien se va a encargar de traerlo. Estamos generando Morphe. No mucho, pero estamos generando. Y aquí tenemos trabajando a todo el personal que anda orgazaneando por ahí. De hecho tenemos un botánico trabajando. Ok. Aquí ¿qué tenemos? Este en particular. Tenemos un colono que es médico. Y esta no tiene especialización. Podríamos hacer un puesto de medicina. Lo que pasa que tendríamos que, tendríamos que, o nos quedaríamos cinco lonos para trabajar ahí. Vamos a dejarlo así por ahora. Quizá lo que sí vamos a montar un puesto de medicina en el próximo cohete que traigamos. Esto entonces vamos a empezar a cargarlo. El Nefer primero. A menos que, antes de cargarlo, quiero revisar un minuto. La vista del mapa, la vista planetaria. Claro, porque esto nos va a dar progreso e investigación. Progreso e investigación. De hecho, estos son cosas interesantes para hacer. Nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Progreso e investigación. Todos nos dan progreso e investigación. De investigación, la mayoría. Y eso sería interesante para llevar adelante y no mandar el cohete directamente a la tierra ahora. Ok. Faltan recursos. No me importa. Estamos perdiendo agua. Sí, pero tenemos 61 almacenadas. 59 de oxígeno. Así que, no pasa nada. Sector de uno escaneado. ¿Dónde estamos escaneando? Ah, por acá abajo. Ok, ya no tenemos tanto apuro en escanear. Así que, vamos a ir con tranquilidad. 5, 6, 7, 8. Y, vamos a empezar por aquí. Área edificable, 0%. 5% en esta. Esta está muy cerca a nuestra. Vamos a investigar esta en algún momento, ¿no? Porque, al 9. Tenemos una fuga. Vamos a frenar. Ah, igual la fuga no va a hacer nada porque está este activador de energía aquí. Así que, nada. No lo modificamos. Sarico, contame un poquito cómo te acercaste al canal. Estás surfeando por ahí entre canales. Realmente, bueno. Como te habrás dado cuenta, este es un canal muy, muy chico. Y que lentamente lo estamos haciendo crecer. Pese a, bueno. A una historia que voy a contar ahora. Que en realidad tiene que ver con mi inactividad de toda esta semana. Que en realidad la inactividad empezó el sábado. O el viernes. Creo que el viernes ya cancelé la transmisión que teníamos de esto. Porque me empecé a sentir muy mal. Muy, muy mal. Y, bueno. Me subió la fiebre, tos, un desastre. El sábado me sentí bastante mal. Tuve que cancelar la emisión de Oxygen. Que teníamos para la tarde. El domingo cancelé la emisión de Ringwork. Que estamos haciendo en YouTube. Y realmente lo único que hice durante el fin de semana fue... Grabar Endless Space 2 para subir a YouTube. Es lo único que hice. No pude hacer otra cosa. Este por qué está detenido. Sin órdenes. Ah, no hay nada para hacer aquí. Ok. Bueno. No pasa nada. Bueno, luego de eso, toda la semana pasándola muy, muy mal. Muchísima tos y demás. El jueves... ¿Jueves? No. El miércoles finalmente me hice el hisopado. Y que tuve que viajar como una hora para llegar al... Porque el miércoles fue feriado aquí. Y había un solo... Un solo laboratorio que estaba haciendo los hisopados. Y realmente... Nada. Un montón de gente ahí. En estados casi deplorables algunos. De hecho yo estaba bastante bien. Para lo que era esa gente. En el sentido que la mayoría que iba ahí ya tenía COVID realmente. Y lo que pasó. Me hice el hisopado. Me lo mandaron el resultado a la noche. Ayer a la noche. Jueves a la noche. Y ya me dio negativo el asunto. Me empecé a sentir un poquito mejor. Y con eso ya le di un poquito de empujón. Y por eso estamos aquí sentados. Tratando de llevar adelante nuevamente todas las series. La primera... Bueno ya grabé Prision. Prision Architect ya lo grabé. Está listo para... Esto dicho porque está aquí. Almacenes. Aquí han quedado algunas cosas también. Sí. Ahora que me acuerdo. Realmente este almacén universal. La cantidad de cera es cero. No queremos que haya nada. De hecho vamos a reventarlo directamente. Ahí está. Para que en algún momento lo vengan a buscar. Porque lo cierto es que ha quedado muy lejos de todos los líderes de drones. Esto no tiene mucho para hacer ¿verdad? No. Vamos a moverlo hasta aquí. A ver si podemos levantar esa... Esta carga que hay que realmente sirve. Y si la tenemos va a ser mucho mejor. Reabasteciendo. 27 de 30. Muy bien. ¿Cómo vamos aquí? Recursos básicos. El tema es que tendríamos que cambiar este almacén universal por almacenes de los buenos. Así que ahora vamos a intentar hacerlo. Y nos estamos moviendo o no. Ahí estamos. Sí. Nada. Y después de eso realmente fue muy muy gratificante no haberme contagiado de eso. Pero lo que sí me contagié fue una gripe bastante importante que me tuvo acá tirado varios días. Vamos a poner los almacenes. En realidad me gustaría ponerlos uno al lado del otro. Si los pongo así creo que vamos a ir bien. Aquí ya no me deja. Aquí sí. Lo voy a poner al lado. Porque después ese lo vamos a borrar. No me acuerdo cuál era. B es la construcción. Sí. Ahí estamos. Vamos a poner uno de cada uno. Porque así aquí sí vamos a necesitar depósitos de los grandes. Porque cada vez va a haber más cosas. Y ese depósito provisional no va a servir de mucho. Almacén de electrónica. Puse almacén de electrónico o de polímero? No de electrónica. Ahora sí. Pieza de maquinaria. Combustible. Combustible. Epa. Y semillas que no tenemos ni una todavía. Polarización de cubierta. Necesitan mantenimiento menos a menudo. Ah, muy bien. Esto sí. Ahora sí vamos con analizar los datos del telescopio espacial. Y seguimos con lo demás. Esto ya está cargado. Tiene 30 de 30. El tema es que cuando me vaya esos drones van a quedar tirados por ahí. Y vamos a tener que ir a buscarlos. Y vamos a tener que ir a buscarlos. Porque no hemos investigado. En realidad no lo podemos hacer. Excepto que lo traigamos de la Tierra. Es el controlador de drones. Y todavía tampoco ha aparecido aquí. De hecho tenemos hidrosíntesis de gravedad. Ah, sí. Aquí está. Estación de drones. ¿Y por qué no... No lo había visto antes? Ok. En realidad me interesa más una cosa antes que la otra. Vamos a sacar la conducción de gravedad cero. Ahí está. Y vamos a enviar este... Este cohete. No, no, no. A ver. Geólogo. No, no me interesa. Quiero uno que solo sea el cohete o que lleve drones. Nuevas tecnologías. Recursos. No, tampoco. Nuevas tecnologías tampoco. Creo que había uno, ¿no? Progreso de investigación. Necesita ocho de tripulación cualquiera. Y este necesita nueve. En progreso. Vamos a enviar la expedición. Neferuno que está listo. Lo enviamos. Listo. Se llevará ocho drones. Nueve drones. Despegue en curso. Ok. Y el problema es que nos vamos a quedar sin líder de drones. Eso es lo que entiendo y me parece, ¿eh? Este de hecho vamos a moverlo un poquitín. Ahí está. Ahí está. Así llega lo más posible hasta aquí. Creo que es el último. Ah, igual eran semillas. Así que semillas no hay por ahora. No hay problema. ¿Este drone? ¿De a qué base pertenece? A este. Ah, ok, ok. No hay problema entonces. Lo que sí podríamos hacer es... Este ya ir rompiéndolo. Así van pasando todo a estos lugares. Bueno. Más o menos esa fue la historia de mi ausencia esta semana. Y que realmente... Eh... Bueno. Hemos... Se han atrasado todas las series, pero no pasa nada. Falta de recursos. Ok. Otra vez. 38, 55. No. Estamos perfecto. Y energía almacenada, 400. Comida sí, estamos bajos. Eso no hay duda. Pero estamos esperando tiempo para... Hasta la próxima de cosecha, 2 soles. Muy bien. Que eso nos va a dar 12 de comida, que es bastante. Lo que no sé... Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué está esto? ¿Está detenido? No, no, no. Me pareció que estaba detenido. Ok. Sarico, ¿de dónde sos? Ehm... Porque de Argentina me parece que no, eh. Aquí emitimos desde Argentina. Ehm... Voy a poner otra granja hidropónica. Y aunque no tengamos toda la gente para trabajar ahí. En realidad podríamos poner un rancho. Trabajadores 6. Trabajadores 9. Trabajadores 3, ¿no? Necesitamos mejor algo que necesiten menos trabajadores. Mmm... Un solo turno de trabajo. 6, 10, 5. A un rancho exterior sale el doble. Y este sale la mitad. Vamos a poner un ranchito de estos. Porque esto va a dar de comer a muchos colonos. Ahí estamos. Y vamos a poner a todos a trabajar aquí adentro. Digamos, de hecho tenemos un botánico más que está trabajando aquí. Pero que realmente no... No lo estamos aprovechando del todo. Ok. Vamos a subir... No. Ya no me acuerdo con qué se sube la velocidad de... Ah, más o menos. Nos quedan... Realmente no entiendo por qué no son los números. Nos queda bastante lejos la velocidad del juego. Pero bueno. Porque ya veo... De hecho tenemos 5 de comida. Anomalía analizó. Analizar datos. Ayuda de Industria Lamba. Muy bien. Obtuvimos 200 por la anomalía planetaria. Ahora va a volver seguramente el... Y comparación. En Industria Lamba están enormemente satisfechos con nuestra asistencia. Y desean gratificarnos con la recompensa. Nos vendría bien una mano con nuestros propios proyectos. 100 de investigación de patrocinadores. Menos 20% en el costo de su... O dinero. No me pasa. Estos 100 son... Son forever. Porque si son forever es un... 100 de investigación de patrocinador. Qué buena... Bueno, sí. Vamos a elegir esta. Entiendo que... Patrocinador 200. Sí, ya quedó así. Porque la subcontratación... Sigue estando ahí diferenciada. ¿Esto qué es? Conseguir un subsidio único. No. Los drones trabajan más rápido en proyectos de paisajismo. Están y quemados. Y la capacidad máxima aumenta en 80. Bueno, eso sí es interesante. ¿Esto qué es? Los científicos obtienen 10 más de rendimiento cuando trabajan en... Esto me encanta. Y después sí ponemos... La conducción. La conducción. Bueno, en realidad vamos a ir poniéndolos de a uno. Porque realmente... Como todo el tiempo estamos cambiando... Las... Investigaciones. Sí. Este carga de dron pesada. Porque de hecho hay un solo dron para hacer todas las cosas. Hasta que vuelvan todos los de la nave. Que está al 23%. Un valiente ciudadano de Marte. Es genio. Genio. Genera fondos si el nivel de cordura es alto. El nivel de... ¿Cuál es el nivel de cordura? Este. 100. Está de fiesta. ¿Y cuánto está generando? Última exportación. Precio de metales. 24. Pero... ¿Y los fondos? ¿Cómo me pagan los fondos esos? No, esto es para asignarlo. Bueno, no sé exactamente cómo se generan esos fondos. Y cómo nos los garpan. Pero bueno. Vamos a seguir con ello. Carga de dron pesada. Sigue. Esto está bastante estable. De hecho lo único que bajó fue un poquito el agua. A ver. Vamos a bajar de vuelta la velocidad. Vamos a... Centro de comando. Vamos a ver los gráficos que tengan que ver... Los colonos no. Tienen que ver con el agua. Ok. Agua producida y demandada. Colonos llegaron a partir del 26. Y de hecho las reservas de agua a partir del 26 empezaron a caer. Vamos a tener que prender un... Un ciclo más del generador de agua. Y oxígeno. Pero... En oxígeno estamos generando un poquitito más de lo producido. Con eso estamos perfectos. Es decir, no vamos a tener que hacer ningún tipo de ajuste. Y en energía no. En energía estamos más que bien porque... Más allá que nos dice que la demandada de 124... Esto está mal. No estamos demandando tanta energía. Estamos gastando muchísimo menos. Porque como ven la energía de las reservas no se mueven. No sé exactamente por qué está pasando eso. No lo entiendo bien. Quizá está contando estos... Que en realidad están separados. Nos pone en demanda total 30. Pero lo cierto es que están separados de la energía. De lo que es la red principal. Porque están desconectados. Están desconectados con estos activadores. Así que realmente no lo sé. Lo que sí dijimos que vamos a prender el agua. Un ciclo más. El extractor de agua. Este está activado al mediodía. Así que vamos a activar este a la mañana. Ahí estamos. Y una tormenta de meteoritos. Ok. No podemos hacer nada con la tormenta de meteoritos. Porque no tenemos... Un sol para tres torretas en sol. Ok. De hecho ya están llegando algunos meteoritos. Están cayendo por esta zona. Ahí está. Esta es uno. Bumba. Ok. Muchas gracias. Uy. Meteoritos. No. No. Ahí está. Fuga detectada. Ya está. Faltan recursos. Salimos. Carga de dron pesada. No. Y este tormento de meteoritos no lo podemos sacar. Ok. Volvemos nuevamente a la velocidad rápida. Esto ya puede bajar. Así que vamos a hacerlo bajar en forma urgente. Porque tiene todos nuestros drones. Principalmente por eso. Y estos drones vendrían muy bien para la construcción de todas estas cosas que están pendientes. De hecho... Ok. Se van para todos lados. Lo que no llegan es a sacar las cosas de aquí. Pero no importa porque todavía aquí hay uno que está disponible. El problema es que estos drones no los podemos sacar. No los podemos reasignar. Si no es haciendo partir el cohete. Entonces realmente por ahora no los vamos a poder mover. Estos sí están terminando de mover las cosas. El hormigón. Y esto. Una vez que los terminen de mover volvemos al lugar original para... Digamos, porque esto ya se está empezando a llenar, de hecho. Esto tiene 10 de hormigón. Esto tiene 4 de combustible. Ok. Encontramos dos nuevas anomalías. Vamos a traer nuestro rover para aquí. De hecho estamos muy cerca. Listo. Para que empiece... Tenemos una fuga detectada. No. Otra más. Otra más. En esta zona. Pero de hecho ya la están reparando. Ok. Lo que podríamos poner aquí son otros... Este sector ya está. Otra vez recursos low. No me voy a fijar. Seguramente debemos haber perdido algo de electricidad. Pero vamos a construir... Tuberías no. En electricidad. Vamos a construir otro activador en esta zona. Por si las dudas se vuelve a romper una cosa así. Ok. ¿Cómo vamos con la construcción de esto? Bastante lento. Y esto ya está casi a punto de dar comida. Recuerden que nos quedan solo cuatro de comida. Y realmente no está nada bueno eso. Esto ya movieron todo. Así que los volvemos a mover aquí. Ahí está. Agarró justo. El tema es que tendríamos que correrlo un poquitito hacia arriba. Para que le puedan dar servicio a la torre de agua. Ahora me ha quedado un poquito lejos esta plataforma. No. Una para aquí. Ahí está. No. Ahí. Ahí está. Justito. Bajamos de velocidad. Deshidratación. Los colonistas están amenazados porque debes encontrar una solución. El agua es líquido. Consejo que los colonistas no tenemos. Sufrirán. Ok. La pregunta es ¿por qué están sufriendo deshidratación? Agua almacenada. 34. Si agua tenemos. Investigación completada. Estación de drones. Muy bien. Ahora vamos a construir una y estamos con entrenamiento sistemático. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Nueva construcción granja. Produce comida. Nueva gran construcción. Es más eficiente y no necesita energía. Y esto reciclado del agua. Bueno. Vamos a poner lo de los drones primero. En cola. Que eso sí nos va a servir bastante. ¿Listo? ¿Por qué le está faltando agua a esto en particular? Sin agua es suficiente nos pone. Pero las tuberías están funcionando. Sin agua. Ah. Esto está roto. Eso es lo que pasa. Está roto el depósito. Ahí empezó a funcionar. Y no estaba dando el agua que tenía almacenada. Ahí está. Japón ya no ofrece esto. Anomalía analizada. Descubrimos un cúmulo de materiales útiles. 30 metales raros en la zona de anomalía. Ok. Y apuesta por la mitad. Los primeros conquistadores fueron jugadores. Como sea. Le apostaron a venir a Marte. Ellos viajeron otra vez. Ok. Y se ha puesto en mi profundador. Sara Koba tiene adicción a las... Apuestas. Ok. No podemos hacer nada. Anomalía escaneada por un rival. Bueno. Fue detectada. Ya está. Carga de dron pesado. Siguen ahí. A ver. Vamos a... A ver nuestro... Oh. Hay un montón de metales raros aquí. El tema es que no tenemos un transportador para moverlos. Vamos a escanear esta anomalía. Vamos a... Esto es un montón de plata. Y vamos a tener que... De alguna manera traerla y utilizarla. ¿Cómo vamos con el rancho este? 6 de 10. Ok. Vamos a ver anomalías planetarias. Para... Revisar. Proyecto. Nos da progreso en la investigación. 8 tripulantes. Vamos a enviar expedición. Nefer 1. Ahí está. Va con 8 colonos. No sé qué colonos elige. Realmente, bueno. Han quedado algunos aquí trabajando. Estos 3 han quedado también. Bueno. Estos 2 se han ido, evidentemente. Han quedado trabajando 2 y otros 2. Lo bueno es que esos colonos nos van a morfar por un tiempo. Entonces, vamos a aguantar un poquito más con la comida. De hecho, nos dice... Consumo comida 3. Producción de comida 0. Y almacenados. ¿Cuánto tenemos? 2.6. Es lo que queda aquí de comida. Casi nada. Y esto... Esto va bastante lento, eh. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir ya... Antes que se queden sin comida... Un cohete. Ah, pero tenemos una cápsula de suministro que también podría mostrarla solo con comida. Que me interesa más. Que va a llegar mucho más rápido. 25. ¿Cuánto sale el transportador? A ver, al principio... ¿Podemos traerlo? Sí. Sale 200 palos. Ah, el problema es que no podemos traer comida si tenemos el transportador. No. Entonces viene la comida. Listo. Lo llenamos de comida. Y lo lanzamos. Esto viene en un periquete. Ya está viniendo. 1%. Bien. Y eso va a evitar que nos muramos de hambre. Fuera de servicio esto. Sí, pero realmente... Lo que no sé es si esto afecta el tema. O pueden venir a servirse directamente la comida. De hecho, hay uno aquí que está visitando tiendas pequeñas y comestibles. Ok. Miembro de glotonería. Come el doble de raciones. Puede estar causado por crisis de cordura. Bueno. Tranquilo el señor, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Moxi está perfecto. Aquí han quedado unos yacimientos de metales. Bueno. Por suerte reparamos esto porque... Nada. Nos íbamos a quedar sin agua. Y lo que tendríamos que hacer a continuación... Es poner un controlador de drones. Digamos, para esta zona. Faltan recursos nuevamente. El controlador de drones. Aquí nos está... Digamos, se pisa con el otro. La idea es que se tienen que pisar un poquitito. Porque en ese lugar donde se pisan... Lo que hay que poner... Son los... Los lugares para hacer el intercambio de recursos. Que... De hecho, el mejor lugar... Bueno, el mejor lugar sería este. Así. Porque podrían llegar... Y este llega lo más lejos posible. Lo que no vamos a poder es llegar hasta la torre de esa de arriba. Porque si no, realmente... Digamos, el otro lugar sería para ponerlo así. Siempre hay que ponerlo... Tratando de llegar lo máximo posible. Ok. Va aquí, entonces. Creo que... A ver... Esta zona va a quedar como intercambio. Sí. Creo que sí. A ver... Vamos a... Vamos a cancelarlo por las dudas. Y vamos a volver a ponerlo. Sí. Ahí está solapada ese. Ok. Ahí. En este lugar. Listo. Que es justo donde está el tema este del hormigón. Y aquí... Lo que vamos a poner... Es... Eh... Un almacén universal. Para que vayan llevando lentamente todas las cosas. De hecho, cantidad deseada... Vamos a poner cero. Así no traen de aquí. Pero así... Aquí sí vamos a querer que tengan de todo. Setenta. Setenta en realidad. Aquí... Lo mejor es que haya lo máximo. Y allí solo vamos a dejar cosas para... Eh... Investi... Eh... Para reparar. Ciento ochenta de anomalía. Investigada. Nos dio mecanización 3D y almacén automatizado. Ok. Todavía estamos muy lejos del almacén automatizado. Que es una maravilla, pero... Eh... Realmente no tenemos ni colonos. Aquí. No tenemos ni comida. No tenemos una research activa. Eh... Sondas son más baratas. No. Más aspirantes. ¿Y esto qué es? Aumenta la investigación aportada por el patrizador en 100. Listo. Esto va de cabeza. Y nos ha dado... El comandante comienza con 4 drones adicionales y aumenta el límite de drones en 12. Por ahora no. Mejora de los generadores. ¿Esto qué es? No. 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 Por ahora tampoco. Adaptación del terreno. Nueva construcción. Granja. No. Y... Podríamos pedir subsidio de terraformación. Listo. Un poco de platita. Siempre hay que tener 2 en cola. Que era lo que no teníamos. Listo. Una maría planetaria. Obtienes 3500. Ya está. Bueno. Nos habla de la temperatura para empezar a terraformar. Filtración. Mejora de MOXI. La producción de oxígeno aumenta en un 50%. Esto nos lo ha dado directamente. Nos ha dado esta producción. Ok. Bueno. Vamos a tener entonces una cantidad de oxígeno brutal. Porque de hecho ya estábamos generando más del que necesitábamos. ¿Cómo estábamos con el Morphy? Esto está a punto de llegar. Y bueno. Nos quedan dos puntos ahí nada más. En las construcciones del servicio. Esto no tiene energía. Vamos a tener que construirle un cablecito. Con un cable de alimentación. De estos comunachos. No podemos construir para aquí directamente, ¿no? Para aquí. Y para aquí. Listo. Tiene cuatro drones asignados. Así que estamos perfectos. Esto tiene cantidad de desear a todo cero. Entiendo que esto también. Por ejemplo, aquí. Almacén de comida. Vale la pena. No quiero tirarlos abajo los almacenes. Están trayendo metales raros. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle que. Vaya por lo menos diez. Siempre. Así los obligamos a estos. A traer las cosas hasta aquí. Este comandante por CDR. Vamos a sacarle drones. Porque de hecho. Por ahora no tiene mucho sentido. Que esté. Funcionando. Vamos a llevarlo hasta aquí. Para reparar esto. Porque para eso están estos. Digamos estos comandantes. Y estos directamente. Se van a encargar de llevar las cosas para aquí. Nos han quedado algunos empaquetados. Y eso significa. Por ejemplo. Este tiene 10. 10. Ah. Agarró todos los que estaban en el. En el cohete. Muy bien. Y este. ¿Cuántos drones tiene? Tiene 4. Vamos a darle algunos más. 5. 6. 7. 8. Ahí está. Todos los drones. Listos. Bueno. Tiempo restante. Por la tormenta del meteorito. Falta. Ah. Llegó la comida. Esto lo podemos poner por aquí. Total. Es indistinto. Donde caiga. Podemos ponerlo lo más cerca posible para. De hecho hasta lo podríamos poner aquí. No van a llegar. Oh. Dios. Bueno. Vamos a tener que traer el. No me di cuenta de eso. Una vez que reparen aquí las dos cosas. O las fugas que hay. Porque aquí hay dos fugas. Tenemos dos construcciones fuera de servicio. Una. Dos. Ocas. Vamos a poner. Gallinas. Crecen rápido. Y tienen un consumo pequeño de oxígeno. En realidad entonces vamos a. Crecen rápido. Mucha más comida. Consumen mucha agua. Necesitan mucho tiempo. Vamos a poner las gallinas. Ya para sacar la comida urgente. Mucha más comida que los pollos. Pero necesitan más sustento. Y el doble de tiempo. No. Consumen mucha agua. Y necesitan tiempo para engordar. Mucha comida. Y. Pero esa es la mejor cantidad de comida. Cinco soles. Cuatro soles. Dos soles. En un sol. Vamos a tener gallinas. Oh mierda. Sesenta de comida dan estos. Se ve una barbaridad. Pasto de trigo. Cultivo de hojas. Y aquí. Podemos ponerle nuevamente. Cuatro soles. Cuatro soles. Cosecha óptima. Diez. Y esta doce. Ah. Esta necesita menos agua. Pero agua estamos generando de más. Así que podemos utilizar entonces esta. De cultivo de hojas. Ya están volviendo los colonos. Muy bien. Y el tema es que esta comida va a quedar aquí hasta que no la podamos. Hasta que no la movamos con estos de aquí. Ok. ¿Cómo vamos con esto? ¿Hemos terminado? ¿Hemos terminado? No. Siguen ahí. Terminando de carga de dron pesada. Esto ya no me importa. Esto tampoco. Está llegando el cohete. A ver si lo podemos ver. Ahí está. Lo vi por la sombra arriba de nuestra cúpula. Y a ver, a ver, a ver. Tenemos que asignar. Botánicos. En realidad un botánico más a esa. A este lugar. Lo mejor es que aquí estén trabajando la mayoría de los botánicos. Ahí está. Bajaron todos. Muy bien. Ahí está la animación de la gente bajando. Listo. Y todos felices. Esto ya ha terminado, ¿verdad? Sí. Están dando órdenes. Pero sin un trabajo para hacer. Nos movemos entonces. Vamos. Nos movemos hasta aquí. ¿Y estos meteoritos? Estos. Ah, ¿esto los está controlando este? No. ¿Este por dónde va? Ah, son de este. Ok. Un meteorito. Ah, pero está bastante lejos. ¿Por qué nos avisa? Eh, sé por qué pasó por arriba. Nos da 183 a cambio de 50 de... Eh, de piezas de maquinaria. Eh, realmente no sé si me interesa la ruta por ahora. Aquí sí vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, cantidad deseada. Combustible en esta zona no necesitamos. Así que vamos a ponerle cero. Pieza de maquinaria sí. Porque vamos a necesitar, entiendo, para reparar. Por ejemplo, ahí necesita pieza de maquinaria. Este también. Este también. Y lo que no sé. Este se repara con polímeros. Y este con metal. Ok. Pieza de maquinaria. Entonces sí, vamos a dejar unas 5. Ahí está. Metal cero. Cero. Sí, no necesitamos. Eh, hormigón no necesitamos. Comida tampoco. Minerales de esta tampoco. Polímeros sí. Pero vamos a dejar 5. Y 5 de electrónica. Esto se va a ir modificando solo con el tiempo. Van a ir trayendo aquí. Y va a atender a el equilibrio. Lentamente, ¿no? Esto, de hecho, este almacén de combustible ya lo podemos tirar. Porque no es necesario. Porque todo va a venir para aquí. Así que listo. Bueno, ahora. En realidad, movete un poquitito más abajo. Porque lo que quiero es dejar fuera estos almacenes. Ahí está. Para que solo se encarguen de transportar la comida. Así podemos traer la comida a la cúpula. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los botánicos. De hecho, hay un tipo aquí que no es botánico. Y aquí sí hay un botánico. Vamos a sacarlo. Y vamos a ver si engancha en este trabajo. Lo que no quiero es que enganche aquí. ¿Este qué es? Un médico que trabaja en esta construcción. Ah, lo que pasa es que las gallinas no dan nada de morfi. Uno dan de morfi. No sirven para nada. Vamos a poner una oca aquí. 45 está muy bien. Esto ya sacaron los 12. Ahora tenemos un montón de comida. No sé entonces para qué me estaba preocupando. ¿Dónde está el otro botánico? Otra vez. Tácate. No quiero botánicos aquí. Sin restricciones. Sin especialistas. Ahí está. Así solo trabaja el que tiene la especialización correcta. Ahí está. Y la gallina, bueno, nos va a dar uno. Pero bueno, va a ser comida igual. Y esto tiene dos cultivos de hojas. Este es cultivo de hojas también. Vamos a cambiarlo a uno. Vamos a ponerle micro verdes. Para que haya un poquito de variedad al menos del morfi. Sector no tiene recursos. Construcciones fuera de servicio. No sé cuál. Ah, esta no. Pero ya está. Ya ha llegado uno. Tiempo restante. Recursos bajos. Nuevamente nos está diciendo. Pero no creo que esto sea verdad. 55. Agua almacenada. 23. Vamos ahora a revisar en un ratito cómo vamos de agua y demás. ¿Cómo estamos de comida? 36 tenemos. Muy bien. Es suficiente. ¿Cómo estamos reabasteciendo? Uno de 30. Ok. ¿Y cómo estamos de drones? Carca baja, nos dice. Aunque no han reabastecido a este... A Nefer 1. Hay poco combustible. Igual aquí. Bueno. De hecho tienen que mover todo este. Estos tienen carga media. Pero bueno. Porque tienen que trasladar todos estos recursos hacia abajo. Que no es nada fácil ni rápido. No entiendo por qué no vienen primero a buscar lo más cercano. Bueno. Allá ellos. Lo que en sí nosotros podemos ayudar una vez que terminen con todo esto es a transportarlos. Esto sí. Lo resto de la cárcel nos pone a destruir construcción. Pero creo que hay una forma de... A ver. Vamos a investigación. Que es aprovechar los recursos del desmantelamiento. Esto. Protocolo de desguace. No sé. Porque creo que nos daría más... Más... Cosas. Digamos. Para poder aprovechar nuevamente. Ok. Capacidad aumenta en un 50%. Acumulador atómico. Repulsión del polvo. ¿Esto qué es? Estación de drones. Está equipada con dos drones. Si aumenta la capacidad de drones aumenta en 80. Proyecto de paisajismo. Todavía no hemos puesto ninguno. Vamos a poner este. Que también me interesa que la batería de los drones suba bastante. ¿Cómo vamos con el movimiento? Lo que pasa es que son solo dos drones estos. Los que estamos viviendo las cosas. Ese es el principal problema. Por eso lo hacemos tan lentamente también. Ok. Nos movemos un poquito más rápido. Entiendo que de comida vamos a ir bien ahora. Voy a revisar un poquitito... Lo que son los gráficos. Para ver cómo vamos con la energía. Seguimos con la energía bien. De hecho baja un poquitito. O ha bajado un poquitito. Creo que es por la nueva... En oxígeno. O estamos consumiendo un poquitito más. Y en agua. Bajó un montón. Y ahora nuevamente estamos peleándole. No. Producía tres. Y demanda 1.9. Ok. Lo que pasa es que... Eso sería si trabajan todo el día. No están low. Estamos perdiendo. Descargando lentamente. Pero... No es nada lo que estamos perdiendo. ¿Qué podemos apagar? Nuevas anomalías. Ok. Andan por aquí. Están bastante lejos. Vamos a traer nuestro explorador. Aquí la escané. Va a tardar dos mil años. Lo que no sé por dónde va a bajar. Y si puede bajar. Me parece que no va a poder bajar. ¿Eh? Creo que no va a poder bajar esto. Que va a ir hasta ahí. Hasta el costadito. Y se va a quedar por ahí. Toca el botón inadecuado. Ahí está. A menos que aparezca directamente del otro lado. No me acuerdo cómo funcionaba esto. Hay un meteorito que está llegando. Eso sí. No me acuerdo cómo traspasaba estos... Como estos valles que parecen intraspasables. Pero que en realidad no lo son. De hecho. Hay unas construcciones que son como una especie de... De... Grandes escaleras mecánicas para pasar... Por los terrenos estos elevados o de diferentes alturas. Bueno. A ver. Llega hasta aquí. ¿Y qué hace? Baja. No baja. Sí. Está bajando. No. Se quedó. Se queda ahí. Ok. No puede ir más allá. Vemos. Toda esta zona... Es inaccesible para nosotros. Ocho. Nueve. Seguimos por ahí. Entonces. Construcciones fuera de servicio. Una. ¿Qué es lo que tiene...? Ah. Porque no tiene comida. No es cierto que podríamos apagar esto y concentrar todo el trabajo de los especialistas aquí. De hecho, vamos a poner solo especialistas. No. Sin especialistas no. Sin restricciones. ¿Cómo está? Actual sin especialistas. ¿En el rancho pueden trabajar todos? Ah, eso no lo sabía. A ver. Movete para aquí. ¿Y este quién es? Médico. También. Movete para aquí. Quiero que vengan aquí. Que trabajen todos. Aquí no hay nadie. Tardan un poco siempre en... En acomodarse con los trabajos. No sé por qué los saqué. En realidad pensé que en el rancho... Trabajaban especialistas. Pero no. No es necesario. Ahí dan los dos de vuelta. El tema es que estamos consumiendo más energía y oxígeno y agua por el rancho este que estamos haciendo. Que evidentemente lo vamos a necesitar. Va a acumular comida. Así que... Vamos a servir. Va a servir. Vamos hasta aquí. Así podemos trasladar ese combustible. A ver si lo ponemos aquí. Sí. De hecho van a llegar a trasladar el combustible desde arriba. Ahí está. Van a buscarlo. Muy bien. Lo que no quiero es que lo dejen... Bueno. Lo dejan aquí. Ok. Es más. Si me muevo un poquitito más... Van a poder llevar directamente el combustible al cohete. A ver si es cierto esto. Al cohete llévenlo. No. Dios. El cohete ya está... Ah. Es que ya está repostado. Ok. Vamos a bajar la velocidad. Vamos a ir de vuelta a la vista planetaria. Y ver qué tenemos aquí para investigar. Por ejemplo. ¿Esto qué es? Es del satélite CETI. Nos da 2000. No nos interesa por ahora. Geólogo. Esto nos da una innovación. A tripulación 5. Pero tiene que ser 5 geólogos. Ok. Este. Recursos. Progreso e investigación. Especialización oficial. No tenemos oficiales. 6 geólogos. Ok. Nuevas tecnologías. 5 científicos. Tampoco tenemos. Esta es una... Misión de terraformación. Ah no. Esta es la nuestra. Yo digo. ¿Qué es esto? 3 soles. Esto es para... Terraformar. No. Vamos a... Enviar esta. Geólogo. O cualquiera. O recursos. Vamos a hacer esta. Porque nos van... Digamos. A dar recursos. No sabemos qué es. O qué tipo de recursos. Pero realmente van a servir para... Para sumar. Por supuesto. Ahí está. Partimos. Y... Fase del fundador. 3 soles. En 3 soles vamos a poder traer más colonos. Aquí. Esto significa que vamos a tener que expandir esto. Vamos a ir preparando. Las construcciones. Sobre todo los alojamientos. Porque... Esto ya está al 42%. Y realmente los departamentos estos... Son muy interesantes para meter gente ahí a lo pavote. Así que vamos a terminar con esto. Que nos van a dar 100 más de investigación. ¿Podemos subcontratar? Tenemos 3... 5... Sí. Vamos a subcontratar. Porque si no vamos muy muy lento. Esto no... Fuera de servicio. ¿Qué? Ah. Otra vez esto. Otra vez vacío aquí. ¿Y dónde se han... Ah. Es que se han ido a la expedición. Ese es el problemilia. Se han ido a la expedición. Ok. Tenemos 62 de metales raros. Que realmente es muchísimo. Aquí hay 0.2. No hay nada. Aquí hay... 0.7. No hay mucho tampoco. Tenemos que poner un disposal para la roca residual. Podemos poner un vertedero grande. Por esta zona. Después vemos qué hacemos con él. Pero por lo menos que lo saquen de ahí. Porque está todo tirado. En esa zona. Ok. Estos van bien. Moviendo todo despacito. De hecho están trayendo cosas. Pero... Todo a una velocidad. Más que... Más que lenteja. Cantidad deseada 50 de hormigón. ¿Por qué aquí hay hormigón? No necesitamos hormigón en esta zona. Vamos a sacarlo. Así lo acumulan todo aquí. De hecho lo que más importante es el combustible. Porque con el combustible... Podemos... Abastecer más rápido. A los... Eh... Cohetes. El problema es que... El coso de combustible está aquí lejos. Lo que tendríamos que hacer quizá... Es poner uno especializado de combustible. Porque de hecho van trayendo de todo. Cualquier cosa. Polímero. No sé qué. Combustible. Ese trae metales. Este no sé qué. Más metales. Algo de combustible. Ok. Este ya está. Vamos a moverlo para arriba. Para que siga ayudando en el traspaso de las cosas. De hecho sobre todo... Lo que me interesa es el traspaso de combustible. Tiene dos asignados nada más. Pero bueno. Con eso ya... Va a poder moverse. De hecho. Tomamos un poquito más. Y listo. Eh... Anomalía... Obtienes 30. Ok. Lo que nos hizo... Otra vez. A ver... Bajamos la velocidad. Oxígeno tenemos. Agua. Agua tenemos muy poco. Ok. Vamos a activar un ciclo más. El tema es que eso nos va a poner en aprietos con energía. Sí. De hecho estamos perdiendo energía lentamente. Vamos a meterle otro aerogenerador. No sé dónde puede llegar a entrar. Aquí. De hecho... Sí. Ahí está bien. Ok. Otro aerogenerador porque no... No estamos generando suficiente energía para todo. De hecho se está descargando lentamente nuestra batería. Y... Nuestra batería de aquí. Producción de demanda total... Bueno. Ahora sí estamos produciendo energía. Pero estamos muy al límite. Ese es el tema. Activado esto. Muy bien. Se debe haber apagado la refinería de combustible. Que de hecho... Ya que vamos a poner una más. Vamos a activarla también en otro horario. A la mañana. También va a consumir algo más de agua. Pero entiendo que nos va a dar lo suficiente. Producción 3. Demanda total 2.6. Nos está dando. Hay que ver. Hay que ver. Cuando... Esto... 2.6. Va a necesitar 0.9. Ahora que es en el pico de consumo de agua. 0.9. No. Nos va a poner en aprietos. Lo que pasa es que como va a ir rotando eso. Puede ser que... Digamos... Durante... Algunos soles perdamos. Luego volvamos a ganar agua. Y así. Para eso lo que tendríamos que hacer... Esto está trabajando a la máxima velocidad. ¿Verdad? Sí. Podríamos hacer dos cosas. Lo que pasa es que este extractor de agua tiene un límite. Que es la cantidad de agua que hay aquí. Construcciones fuera de servicio 2. Sí. Ah. Son estas dos de aquí. Ok. No hay problema. Esto ya puede bajar. Así que lo hacemos bajar. Cristeli. Ahí estamos. Me pica un poco la pierna. ¿Y esto? ¿Esto por qué no está...? Ah. Progreso de la construcción. Yo le digo. ¿Por qué no estaba funcionando? Ahí estamos generando un montón de electricidad. A ver. Generadores de agua. ¿Tenemos el evaporador? Sí. Veamos. Porque agua más en la zona no tenemos. ¿Tenemos sola esta? Ah, sí. Tenemos aquí otro extractor. Lo que pasa es que está bastante lejos. Bueno. Si es necesario vamos a poner un evaporador. Porque eso va a generar poca agua. Pero va a generar suficiente para que nosotros estemos en un equilibrio. Y lo que tendríamos que hacer en esta zona, por ejemplo. Investición completada. Iniciativa Tierra-Marte. No sé qué es esto. ¿Cuál es? Iniciativa Tierra-Marte. Creo que era una de estas. Propiedades. Forestación. No. No sé cuál es. Esta. Aumenta la investición del patrocinador. En 100. Muy bien. Gravedad a grandes alturas. Seguimos con esto. Que se va a hacer bastante rápido. Porque esto nos da... 1400 por sol. Digamos. Esto en un sol está listo. A ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El comandante. No. El almacén robotizado. Todavía estamos muy lejos. Mecanización. Ok. Nueva construcción. Fábrica de drones. Eso es interesante. El acumulador atómico. También me interesa bastante. Mejoro los aerogeneradores. Ah. Esto sí. Entiendo que esto es una mejora para todos los aerogeneradores. Sí. Sí. Porque ahora me acuerdo. Creo que alguna vez lo he investigado. Y realmente era para todos. Faltan recursos. Estamos bajos de agua. Sí. Lo entiendo. A ver. Ahora que han vuelto todos. Estamos. Demanda total 2.5. Estamos generando agua. Eso es lo importante. Ok. Hay un botánico. Y un don nadie ahí. Todos los demás aquí. Perfecto. Y aquí extractores de metales raros. Vamos a aquí. A ver qué ha aparecido. Progreso de investigación. Oficial. Geólogo. 6. Excavadora por CR. No tenemos excavadora por CR. Innovación. Esto sí estaría bueno o interesante. Safari por CR. Científico. No tenemos. El tema es que. ¿Y por qué nos los deja enviar? Si no tenemos científico. No lo entiendo. Ok. Pero este sí lo podemos enviar. Porque geólogos sí tenemos. Entiendo que tenemos 6. Uf. Esto va a romper cosas. De hecho vamos a apagar esto. Listo. Geólogos tenemos 6. Seguirían todos nuestros geólogos. Ok. Igual en estas misiones no hay. Digamos nunca perdí una misión de estas. Necesitamos 5 nada más. Vamos a enviar la expedición. En cuanto esté lista. Reabasteciendo. En cuanto reabastezca. Se va a llevar. A nuestros geólogos. Mientras van a seguir ahí laburando. ¿No? Ok. Estos están llevando y trayendo. Me encanta. Podríamos ponerlos aquí en el medio. Para ayudar al reabastecimiento. Lo que pasa es que. A ver. Tenemos aquí 18. Y aquí ¿cuántos hay? 9. No van a alcanzar. Igual la cantidad de combustible. De hecho este se frenó. Como no tiene sin órdenes. No, no. Ok. Vamos a moverlo aquí. Así reabastecen más rápido. El cohete. Nos movemos. Fuga detectada. Ok. Ya la están reparando. Es esta porquería. Que está rompiendo todo. De hecho. Creo que ahí rompió otra cosa. Rompió el drone. También. Ahí lo fueron a reparar. Y creo que aquí hay otra. Sí. Ahí lo están trayendo a reparar. Listo. No hay más fugas. ¿Esto qué es? Almacén de electrónica. Lo borramos. No sirve para nada. Aquí hay un poco de metal. Y electrónica perdida. En algún momento la vamos a... A rescatar. Pero bueno. Bueno. Ya es tiempo cumplido. Vamos a bajar un poquitito la velocidad. Vamos a leccionar a nuestro amigo el drone. Y con esta bonita imagen vamos a ir dejando esta emisión por aquí. Recuerden sintonizar lunes a viernes. A partir de las seis y media. Siete de la tarde. Vamos a tener estas emisiones de Marte. Bueno. Hasta formar nuestra colonia y nuestro vergel aquí. Y recuerden también que mañana sábado tenemos la emisión de Oxygen. Aunque puede ser que no hagamos Oxygen y cambiemos de serie por un tiempito. Y se los explicaré mañana. Si lo termino de armar entre esta noche y el día. Así que sin más me despido. Les dejo un saludo grande. Hasta la próxima.